Música Deja su natal argentina, pasa por España y finalmente llega a México Piñati ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien ¿Qué podemos esperar del señor Juan Osorio? ¿Qué podemos esperar de Gerardo Quiroz? Una gran producción ¿Cómo llegas tú a esta producción? ¿Cómo fue que te hablan? ¿Quién te contacta? Que invitaron Juan Osorio y Gerardo Quiroz a la primera lectura ¿Qué? Esa es la primera lectura No, si me invitamos a la primera lectura Para tener contacto con el libro A ver qué tanto, ¿no? Y pues primera lectura, segunda lectura, tercera Y empezamos a sumar como gente Y ya empezamos como a hacer mancuerna Y ya pues en diciembre A finales de diciembre ya vas Quedó, ¿sí? Obviamente me refería a contactarla Porque es característico Siempre tener ese valor Esa garra De la mujer luchona Tú siempre has querido ser actriz Sí, y la verdad es que para mí este fue un... O sea, una noticia No, fue... O sea, trabajar en este increíble proyecto enorme Claro, en estos actores Con los productores La increíble producción O sea, fue un reto muy grande para mí Muy grande porque... Y la verdad es que... Hasta ahorita que... Ya veníamos dos, tres meses Me hicimos la primera lectura Porque quieres ser lo mejor posible Y estás al lado de grandes actores Y el público que está esperando lo mejor de ti Entonces es como... Tienes el... Claro que te da lo mejor Da el mil Y créanme, hoy lo presencié Y da el mil Además, bueno, quiero felicitarte Porque... Has crecido en tu carrera Ha ganado miles de seguidores Por su carisma Gracias Y bueno, aparte Agradecerle infinitamente Que nos haya dado permiso A netas ocho y media Y Laura, yo te agradezco infinitamente Que nos hayas abierto las puertas Y cuéntame ¿Vas a estar en una nueva novela? Sí, o sea, yo... O sea, el número que tenía para la aventurera Era güera Y no sé si Fue un hombre aquí, ¿no? Pero pues ahorita estoy Por aquí grabada Y por aquí un poco más cortito Y Morena O sea, soy otra Mis compañeros me conocían Y yo, hola Entonces sí, estuvo muy gracioso eso Pero sí, empiezo a lo ver Ya el lunes empezamos a grabar ¿Qué hora? Eh... ¿A cuándo va a salir? ¿Vas a salir dos meses después? Pues a la noche y media Ah... Mi marido tiene familia Síganos en las redes sociales Y la verdad es una obra Que no se van a arrepentir Hay gente que ha venido tres, cuatro veces a bailarín Síganos Síganos O sea, y yo Después de todos estos ensayos Tres meses haciendo la obra Sigo saliendo de mis compañeros Porque... Ay, es que está... Ay, es emocionante Los bailes, los bailarines son increíbles Los actores Te ríes siempre de los mismos chistes ¿No? Estudiaste tú bailar Bailas preciosos No, no suena Pero... Oye... Oye... Así que... Claro Sí... Se ve la verdad que es una... Una gran bailarina De un modo súper sexual Claro Pero yo qué te puedo decir Así es que... Sigan en sus redes sociales ¿Cuál es en sus redes sociales? Eh... Laura Vignati Es con doble T Y es con la chica En Twitter y Instagram En Facebook Laura Vignati Ok... Pues ya lo saben Y gracias otra vez Y estamos perfectas Sí... Un beso a todos Bye